Estamos aquí en Millenium Park en Chicago. Si es mucho frío, va a estar nevando. Ahí va Yaceline. Julio. Voy a alcanzar. Está nevando aquí ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Watch me. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¡No hombre, Celín! ¡Estás perdiendo! ¡Celín va corriendo! ¡Auch! Bueno, David y Julio van a hacer un snow fight. A ver quién gana. Tú vas a ver cómo... te voy a ir preocupando. Ok. ¡Está! ¿Está? ¡No vamos a estar bien conmigo eh! ¡No vamos a estar bien conmigo eh! ¡I no estoy jugando! ¡Suscríbete! mi cara mira lo vi, ya he metado tu cámara game over